¡Luis Aldo y Purito Corazón! Sin hablar, sin un adiós, no recuerdo ni su cara, ni su voz Se me fue con timidez, con la luz de anochecer Ahora sé que no la supe comprender ¿Cómo dice? Se me fue sin avisar, no le pude acompañar Me asusita con la oscuridad Yo no sé, si me extraño o sea al final Me desperdó, no sólo sé, qué caso estar ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Qué bonito, mami! ¡Ahí! ¡Eh! 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 ¡Vámonos! Para saber lo que está escuchando Se me fue tan normal, una tarde, un día más tan fugaz Que no la supe perdonar Me miró, sonrió, como iba yo a saber que tal vez Su sonrío será un adiós Se me fue sin avisar, no le pude acompañar Me asusita con la oscuridad Yo no sé, si me extraño o sea al final Me desperdó, no sólo sé, qué ya no está Se me fue tan natural como el río Yo no sé, si me extraño o sea al final Me desperdó, no sólo sé, qué ya no está Lo que es peor Lo que es peor No volverá ¡No! ¡Arriba, arriba, 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 todos! Seguimos con más ¡Purito Corazón, compadre! ¡Campo Quijano! ¡Este tema que viene lo sabe papi! ¡Apaga la tele! ¡A lo estilo de... ¡Purito Corazón! ¡Oye! ¡Va, va, va! ¡Lo cantamos bien fuerte! ¡Me acordás! Esta noche ya estamos despiertos los dos en la cama Y mirando una serie de amor donde hay dos Es que así como dicen ¡Apaga la tele! ¡Y vuelve conmigo! ¡La noche está fría! ¡Y tu cuerpo tibio! ¡Es la hora de amarnos con todo segundo a segundo! ¡Apaga la tele! ¡Y abrázame fuerte! ¡Sé lo que quiero! ¡Sé lo que quiere! Esta noche me siento el amante ¡Más grande! ¡¿Cómo es? ¡Este tema que viene lo sabe! ¡Eso es! ¡Piegue! ¡Piegue! ¡Ah! ¡Amamos el amor! ¡Apasionado tu y desesperado yo! ¡Otra vez! ¡Que grande es ese amor! ¡Apasionado tu río vivía! ¡Que el tiempo lo pasan amor eh! ¡Ando y Luis! ¡Furrito corazón! Para el barrio 25 presente con mucho cariño maestro La gente del Rosario de la Arba Que me parece amor si ahora tú y yo Tú, Miguel, Miguel, hacemos el amor Apasionada tú y desesperado yo Otra vez que grande es este amor Palmas Arriba las manos de todos en alto, las palmas arriba Seguimos para todos ustedes Enamorados de Purito Con Luis y Andrés Cora, esto dice Las pichis de primavera Según el viejo carlitos Se juntaron el hambre con las ganas de comer Pinotito, papi Yeah, yeah, yeah Salud, compadre, con ese pinotito Venga Pinotito que aturde mi pena No me dejes tan solo esta noche Acompáñame hasta que me duela Más que me importa si mañana muero vos Pinotito que alivia tristezas No le digas a nadie que sufro Es apenas por una traición Que mi llanto desborda tu copa Si parece que a nadie le importa Mi cariño y mi triste dolor Vino pinto Derramar en el mantel es una pena Una mancha Una mancha de una triste Que quizás mañana al ver la sonreiré Vino pinto Hoy lograste que el Señor me dominará Por eso me despido Hasta mañana A la misma hora y con la misma pena Oye Eso es el sabor Vamos Luis Escucha Arriba a todos los manos Eso es el sabor Como en los mismos tiempos Salud, compadre Volver a amar Rocío Leire Para Francisco Carrasano Que está cumpliendo años Tras el umbral de mis temores De mis errores De mi fracaso Tras las heridas del pasado De los amores olvidados Tras la inocencia que hubo un tívida Tras la ironía de aquellos años Solo ha quedado un frío inmenso En la espina cruel del desencanto Llegas a mi vida como un sol Como la suave transparencia del amor Como el aroma Como el aroma de la brisa en la mañana Borrando para siempre mi dolor Volver a amar Volver a amar Sentir que ya Te quedas junto a mi Que no te dejarás Y así podré vivir El dulce amor que tú verás Oye mi amor Sin escaras Directo al de corazón ¡Vamos! 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 Seguimos Seguimos con las palmas arriba Todos están once a ver La barra más fiestera presente Fantástico será Todas las palmas arriba Arriba, 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 arriba ¿Dónde están los hinchas de Bocaer? ¡Los hinchas de Bocaer! Escuchá, escuchá lo que viene ¡Dale! Solo para ti Para Cucu, para Salo Toma, yo querido ¡Vamos! Y nos vamos a vacinar, vacinar ¡Eso! Cabezo sea la esperanza Se retió entre la follera De los pastores que bailaban Y nos va firmando el paso Que bailaba las Morenas ¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba! Al Moreno que soñaba De mentir la vida entera Esperanza de un beso Y quedó la primavera Dos morenos del festejo, canto enviando la esperanza Dos morenos del festejo, canto enviando la esperanza Peñando pierna y cadera, ardiendo como candela Peñando pierna y cadera, ardiendo como candela Para las peches de primavera, con mucho cariño, como siempre Vamos a ir, como una dama Para las peches de primavera, con mucho cariño, como siempre ¿Quieres oír? Escúchame por este disco alguna vez Cuando ya te bañes corazón de aquí Yo también escucharé esta canción alguna vez ¿Quieres oír? Escúchame por este disco alguna vez Sentirás que siempre estoy más cerca de ti Y vivirás y viviré un bello sueño de papel Piensa en mí que yo a ti nunca jamás olvidaré Un amor así tiene justo a ceniza Pero el nuestro es el mejor de todos La decepción de un gran dolor pero una felicidad Llega cuando todo ya pasó, piensa en mi amor ¿Quieres oír? Escúchame por este disco alguna vez Cuando ya te bañes corazón de aquí Yo también escucharé esta canción alguna vez Ni la oído a mi participación deünüz ¡Aquí no sé cuántDC's a peor! ¡Bien, bueno this! ¡Bien, yo sé quién?! Prepárense mi gente para bailar ¡Bien, bien, bueno! Que llegan los viejitos para gozar Prepárense mi gente para bailar ¡Bien! ¡Eso es vos! ¡Báitalo ahí! ¡Fuerza, fuerza! ¡Como le gustaba a Miguelito llorar! ¡Gracias! ¡Arriba llorar! ¡Eeeeh! ¡Me parezca fiesta, compadre! ¡Eeeeh! 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 ¡Pous! ¡Esta gasta que yo canto le dedico con cariño a Miguelito Caféote B. ¡Eeeeh! ¡UEeee! ¡Sacando pol 1890, Control, blade, kettle, cuanibara que recuerdos te cuássnak! ¡Eееeh! ¡Eeeeh! 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 ¡Eständo! ¡Eeeeh! 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 Sacamos duro, duro, gasta, cuanibara, que el recuerdo tengo acá ¡Vamos, vamos! ¡Dale! ¡Campo! ¡Ayotis, tierra, granita, paraíso de ilusión! ¡Ella donde nace el vino y donde vive el sol! ¡Campo! ¡Ayotis, tierra, granita, paraíso de ilusión! ¡Ella donde nace el vino y donde vive el sol! ¡Yés! ¡Ella vieja! ¡Campo! ¡Ayotis, tierra, granita, paraíso de ilusión! ¡Ella donde nace el vino y donde vive el sol! ¡Campo! ¡Ayotis, tierra, granita, paraíso de ilusión! ¡Ella donde nace el vino y donde vive el sol! ¡Ella две, ye meta! Que te abre, 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 que te abre. Y con esto nos vamos, Luisiano. Muchísimas gracias. Y el homenaje para el chino choy, un papel. ¡Ajú, rejá, 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 rejá. Yo te dije, yo te dije. Hace mucho tiempo que yo vivo esperándote. Para mí no hay amores que sepan amarte mal. ¡Vamos, Nachuito! Para Ricardito y Nora, con mucho cariño, querido. ¡Arreo! Para Lino, Carlos y Rodolfo. Mi amor, no solo queda tu retrato, que me consuela tan solo ti. Te recuerdo y vivo yo esperándote. Mi amor, no me dejes morir. Mi amor, no me dejes morir. Mi amor, no me dejes morir. Chau, 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 chau. Y no vamos. Chau, 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 chau. ¡Gracias, gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso para Luisito Rollano, Ando Escobar y Burrito! ¡Burrito corazón! Gracias chicos.